La marcha pacífica convocada por distintos sectores de la población guatemalteca inició hoy desde diferentes puntos del territorio nacional, donde hombres y mujeres convergieron para ejercer su derecho a manifestar, mientras las autoridades guatemaltecas garantizaron la seguridad de quienes participaron en la movilización. Así los guatemaltecos salieron a las calles. Las manifestaciones en la capital fueron organizadas por los estudiantes y grupos de la sociedad civil que iniciaron desde no menos de cinco rutas. A una sola voz, con banderas en mano, pitos, pancartas y sombrías, los guatemaltecos recorrieron las calles y avenidas de la capital guatemalteca. La marcha pacífica en sus diferentes concentraciones fue resguardada por la Policía Nacional Civil y la Procuraduría de los Derechos Humanos, instituciones que en conjunto facilitaron el tránsito de los manifestantes. La policía, la verdad, está jugando un papel importante, está consciente de la responsabilidad histórica que tiene también de resguardar, guardando los protocolos y la ciudadanía ejemplar. ¿No se ha resultado un incidente? Muchas gracias, mi mamá. No, afortunadamente no. ¡No! 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 Para DCA TV informó, Noe Pérez.